Desde Jaén con amor, Snyder Morales y sus cariñositos el amor Yorval Estudio, Jaén, Perú Recordarás los momentos que pasamos mi amor Cuando éramos felices Y ahora te vas dejándome tan sola Sola muy triste por tu mal querer Yo te di todo mi amor, mi cariño te negué Pero tú no supiste valorar Yo te juro que te olvido, que te olvido Que te olvido, que olvido para siempre Yo te juro que te olvido, que te olvido Que te olvido, te olvido para siempre Yo buscaré un cariño, yo buscaré un gran amor Que me quiera de verdad con todo su corazón Yo buscaré un cariño, yo buscaré un gran amor Que me quiera de verdad con todo su corazón Todo mi amor te di y no lo supiste valorar Te juro, te juro que te olvidaré Este es tu inspiración Alexander Alvarado Alexander Alvarado, el sentido de tu corazón Fermín Producciones Por todo el Perú J.R. Producciones Jonathan Reaño Por todo el Perú Recordarás Los momentos que pasamos, mi amor Cuando éramos felices Y ahora te vas Dejándome tan sola Sola muy triste Por tu mal querer Yo pedí todo mi amor Mi cariño te tragué Pero tú no supiste valorar Yo te juro que te olvido, que te olvido Que te olvido, te olvido para siempre Yo te juro, yo te olvido para siempre Yo buscaré un cariño, yo buscaré un gran amor Que me quiera de verdad con todo su corazón Yo buscaré un cariño, yo buscaré un gran amor Que me quiera de verdad con todo su corazón Yo buscaré un cariño, yo buscaré un gran amor Que me quiera de verdad con todo su corazón Yo buscaré un cariño, yo buscaré un gran amor Que me quiera de verdad con todo su corazón Zapatillas.b Un paso adelante Y en Guabal el Huaco Para transporte o ver mi guía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!